Buenos días, gracias por acompañarnos, hoy hablaremos de los papás, porque entró junio y por supuesto dejamos atrás todo este festejo de las mamás y es hora de darle su lugar a los papás, que siempre lo tienen, pero a veces los dejamos a un lado, y fíjate que hay una etapa en particular donde parece que pues el papá no encuentra el lugar y mamá está muy ocupada, y el bebé está listo para que lo apapachen, quiere papá y mamá, pero parece como que el dominio es materno principalmente, por eso es que quisimos que hoy nuestra invitada colaboradora y experta en este tema que tiene que ver con la lactancia, el establecimiento de la lactancia y todo lo que conlleva el vínculo de los primeros momentos del bebé, primeras horas, semanas, meses, Abril Cantarell que es psicoterapeuta y consultora de lactancia, nos va a poder orientar en el papel del papá en este tema de la lactancia, bienvenida Abril, ¿cómo estás? Gracias Claudia, muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí. Así lo celebramos, ubicando que en realidad son muy importantes para el desarrollo de las niñas y los niños durante su infancia y su adolescencia y siendo adultos, el papel del papá es primordial. Importantísimo, triángulo primario, es papá, mamá y bebé. Y esto que dices Claudia se me hace súper importante, si es cierto que hay a lo mejor dos rayitas más en esta parte materna, pues porque todo el proceso de la gestación, pues lo tiene la mamá, ¿no? Estos nueve meses de vínculo ya desde el momento de la concepción, le dan un plus a la mamá, pero creo que sí es bien importante que la mamá esté consciente que se pueden dividir responsabilidades, que de repente la propia mamá es la que siente mucha carga y que yo creo que en los papás pasa esto mismo que pasa en las mamás, hay grados de paternidad, hay papás de verdad muy, muy sensibles, muy paternales, desde el embarazo, desde que llega el bebé y que están muy involucrados en el cuidado del bebé y recordar esta importancia que tiene en el bebé de tener cuidadores amorosos y bueno, pues quién mejor que el papá después de la mamá o a la par de la mamá, de tenerlo en brazos, de arrullarlo, de estar en contacto piel con piel, de paternarlo, de verdad hay papás, yo tengo experiencias de parejas que acuden a alguna asesoría donde la verdad el papá es mucho más interesado y mucho más apapachón con su bebito que la mamá y que esto, pues como siempre decimos en los programas, no es ni tache ni palomita y no es está bien, está mal, es, hay grados, entonces qué bueno que haya un papá que quiera hacer todo esto desde muy el inicio y permitirlo, ¿no? Porque si te suena esto que de repente la mamá nos sentimos como solo yo lo puedo bañar, solo yo lo puedo dormir, solo yo sé que sabe y pues sí se siente muy bonito, pero hay ratos que ese precio es ya no puedo más, estoy cansada, estoy agotada, entonces el permitir que el papá esté involucrado desde un principio con el bebé, yo creo que le da un plus al bebé en tener dos cuidadores muy amorosos y a la mamá le ayuda mucho en repartir la carga en esta parte de, pues del cuidado de criar a un bebé recién nacido, ¿no? Digamos que respira, ¿no? Empiezan a administrar entre los dos, hablando de papá y mamá, este tiempo y esta atención que pues desgasta, ¿no? Y yo no sé tú qué opines, yo sí creo que este amor y cariño, digo, ya no digamos con tus hijos, con las propias amistades, pues los da la cercanía, el contacto, el estar cerca de ti, ¿no? Me hace como ir queriéndote más, pues eso aplica también en esto de los bebés, ¿no? O sea, un bebé que está como en tan poco contacto con el papá, pues el papá va tardando más tiempo en como afianzar este vínculo, yo digo que lógicamente, porque es muy poco el contacto que tiene. Entonces creo yo que mientras más relación haya en todo lo que implica crecer a un bebé y cuidar a un bebé, son esas cositas que van ayudando a que el bebé conozca dos brazos, a que vaya ubicando también el latido del corazón del papá, su voz la conoce desde el embarazo, pero que sepa cuáles son sus manos y cómo también puede estar tranquilo y protegido en los brazos de papá. Me imaginé siendo el bebé y captando estas diferencias, porque en efecto, pues no, el papá no es una segunda mamá, es otra persona, huele distinto, tiene un ritmo diferente, este, y sin embargo, también me siento querido ahí, ¿no? Es otra, es otra manera. Y que el bebé capta todo esto, acuérdate, por piel, por cuerpo, ¿no? Entonces es como tener otra contención de seguridad y bueno, pues la importancia neurológica, sobre todo, que tiene estas sensaciones en el recién nacido, que se siguen estudiando, que siguen habiendo descubrimientos maravillosos de, de qué importante es, ¿no? Para, para todo esto que el cerebro va produciendo y cómo se hacen las conexiones neuronales. De todas las neuronas, es como, pues qué padre poderlo dar con un apapacho y un ratito de contacto piel con piel y que sepa, ¿no? Que hay, que hay no solo dos, sino cuatro brazos y dos espacios donde sentirse muy protegido. Que nos cuenten las mamás que han tenido esta experiencia de, hasta poder observar a, a papá y a bebé, ¿no? Este, ellas ahí dentro del cuadro, pero fuera del cuadro, ¿no? O este, digamos que compartiendo todo este momento. Y en la lactancia en particular, las mamás que tienen estas experiencias que nos comparten siempre cuando viene abril, que nos hablen de, de cómo jugó este rol papá también en la lactancia. Quizá papá no puede, este, levantarse la brusa, la blusa, sí se puede pegar al bebé, pero no, no va a tener ese alimento, pero ¿qué, en qué momento en que mamá esté haciendo esto? ¿En dónde está papá? Está ahí, este, conteniendo a la mamá, mientras la mamá está conteniendo al bebé. Vamos a regresar de la pausa comercial a seguir platicando solo otro ratito más con Abril, nos va a dar los datos de la próxima reunión que tienen de la Liga de la Leche, para que tú también nos ayudes a dar difusión a los, las y los que estén embarazados, para que acudan. Después a la pausa regresamos. Puedes entrar incluso a nuestra página web, ahí tenemos una sala de chat, escríbenos, cuéntanos si el papá de tus hijos se involucró en estos primeros días, en estar junto contigo, apoyando esta lactancia, este momento histórico en la vida de los bebés. Bienvenidas a todos los que nos sintonizan ahora, está Abril Cantarell con nosotros, ella es psicoterapeuta, consultora de lactancia, líder de la Liga de la Leche, y tienen muy pronto su grupo, Abril, platícanos. Sí, la semana que viene, el segundo martes de mes, que es martes nueve de junio, de diez de la mañana a doce del día, cordialmente invitadas, es cuestión de llegar, presentarse con pancita o con bebé, y pues son pláticas informativas de temas relacionados con lactancia, con la intención de orientar y de proporcionar información. Por la hora en la que se realiza la reunión, difícilmente llegará algún papá, pero sí han llegado. Sí llegan, frecuentemente llegan, muchas veces es como en estos muy primeros días cuando se presenta algún problema y que están como haciendo un poquito de cambio de horarios o tienen algún permiso en el trabajo, sí, sí llegan frecuentemente parejas. Muy bien, pues bienvenidos también los papás, ¿nos ubicas en dónde es la reunión? Sí, es en la calle del Carmen siete seis cinco en la colonia Camino Real. Muy bien, perfecto, pues vamos a seguir ubicando al papá en este momento de la lactancia, Abril. Esto que comentabas, Claudia, de cómo apoyar en la lactancia, creo que es un tema muy importante, sobre todo en estos papás que yo comento que yo percibo como como más paternales desde un principio muy entusiastas del cuidado del bebé. De alguna manera, yo sí creo que ayuda mucho en la pareja el que el papá sepa también cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas y por qué hacer cosas para que pueda haber una lactancia, porque esta información lo que hace es pues como ayudar a estar en el mismo canal con la pareja y poder apoyarla en los ratos que van a ser muy frecuentes, sobre todo en las primeras seis semanas del establecimiento de la lactancia, en recordar la información correcta. Se me ocurre la más clásica y la más común que es otra vez dándole de comer. Si la pareja está como muy consolidada con la misma información, creo yo que es más fácil para la mamá, pues que finalmente es la que sí está en la producción de leche, de ponerse dos taponcitos en los oídos y de verdad atenderse a ella en esto que sabe, ¿no? Que sabe que el bebé amamantado come frecuentemente porque digiere rápido la leche, porque su pancita es muy chiquita, porque necesita muy poquita cantidad y mucha frecuencia. Entonces, cuando papá sabe también esto, es como tranquila, todo está bien, lo estás haciendo bien, ¿qué es lo que la mamá está necesitando en esos momentos? Porras, muchas porras. Decir lo que sí está haciendo bien y dejar un ratito a un lado los errores y lo que no está pasando es, ¿qué sí hay? ¿qué sí pasa? ¿qué sí hace bien? Porque es lo que más necesita la mamá en estos momentos, es mucha, mucha información, mucho apoyo, mucho validar el esfuerzo que está haciendo porque finalmente es un esfuerzo, ¿no? Entonces, ayuda mucho cuando el papá está con esta misma información y entonces están como en un frente común, pues ante lo inevitable que van a ver estos comentarios, porque muchas veces el papá que no está como tan enterado de la información es, y en buen, en buen plan lo dicen, ya no te compliques gordita, pues dale un biberón, o para qué batallar, o yo no la quiero ver sufrir tanto, este, pues su fórmula y no pasa nada. Y finalmente su intención sí es muy buena, pero si la mamá lo que está queriendo es establecer la lactancia, esos son los momentos donde creo yo que hace la diferencia que el papá, con la misma buena información, le pueda decir, acuérdate que así toca, o digo, qué sé yo, lo estás haciendo bien, esto es lo que tenemos que esperar del bebé, ese tipo de cosas, claro que hacen la diferencia. O sea, realmente sentirse que los dos están hacia el mismo lugar, trabajando en, como tú decías, en un frente común, y que se brindan con intención, ¿no? Principalmente en este caso, el papá a la mamá. Básicamente, el papá, quien tiene que darle todo el apoyo es a la mamá, porque pues bueno, a la mamá le está tocando esta parte de torbellino de hormonas, de producción de leche, de por muy ayudada que esté, pues el desgaste y el cansancio físico de atender al bebé, pues es muy diferente, entonces, claro que lo que necesita es, aquí estoy yo, para lo demás que se necesite, tú dedícate a esto, y que el papá esté también en esta información, porque creo que eso es lo que más puede ayudar a la mamá en sentirse muy apoyada, en que todo este esfuerzo, insisto, que se está haciendo, lo está viendo, se lo están valorando, y que está haciendo como un pasito más cada día para establecer la lactancia. Sí, para la mamá no va a representar una batalla que tenga que ganar, ¿no? Es este, que muchas veces. Sí, empezando con la pareja. Exactamente, empezando con la pareja, ¿no? El hecho de tener que convencerlo de lo que quizá ella está convencida, ¿no? Este, hacer oídos sordos, cuando no se puede o no se quiere entrar a una discusión, creo que lo hemos platicado muchas veces contigo, esta vulnerabilidad de la mamá en el posparto. Sí. Yo insisto, y de verdad lo seguiré haciendo, en que ojalá y las parejas, en alguna plática previa a la llegada del bebé, puedan asistir juntos, puedan escuchar, puedan sacar dudas, porque yo aquí sigo con esta insistencia de, la mamá tiene su historia de casa, de familia, y el papá la suya, y se van a juntar a hacer ahora una propia para este bebecito que va a llegar. Ajá. Entonces, claro que hay cosas de, ay no, pues, hay papás que dicen, pues, en mi casa nadie dio biberón, de nadie dio pecho, todos dieron biberón, ¿no? Si no te compliques. Entonces es, pues, desde ahí es platicar qué queremos, queremos alimentar al bebé con pecho, bueno, esta parte me toca a mí, pero hay una parte donde el queremos alimentar al bebé con pecho, también es incluir al papá. Ajá. Para que esté informado para que sepa de los beneficios, de las ventajas, qué esperar y cómo se establece la lactancia. No quiero que te vayas sin que nos platiques por qué querer que el bebé tome pecho. Siempre habrá alguna nueva radio, escucha, se enterará que en Club de Mamás tenemos muchos años, gracias a que tú y muchas otras líderes de la Liga de la Leche o consultoras de lactancia, pues, vienen y nos comparten la información que tienen, que la deberían de tener todos los papás, hombres y mujeres, ¿sí? Cuando van a tener un bebé. ¿Por qué insistir en que su bebé se ha alimentado con leche materna? Bueno, la leche materna al día de hoy sigue siendo el mejor alimento que el bebé puede recibir. Todavía no hay en el mercado, a pesar de tanta tecnología y avance, algo que se le acerque. Es la leche específica del bebé, es de muy fácil digestión, es algo que desde un principio lo ayuda a prevenir infecciones, enfermedades, ayuda a su sistema inmunológico. La forma, además, en la que el bebé recibe el alimento, le da muchos beneficios. Todos estos músculos que mueve un bebé a la hora de estar amamantándose, que son alrededor de 68 músculos de la cara, que le dan 68 beneficios y ventajas. Ese contacto que tiene con la mamá es maravilloso en la parte emocional, no sólo es el alimento físico, sino el alimento emocional en el bebé. Tristemente, hoy, pues, somos el país número uno en obesidad en niños y adultos, ¿no? Algo que yo hoy sigo, pues, como promoviendo mucho, recordarle a las mamás que un bebé amamantado no puede comer más de lo que quiera. Un bebé amamantado va a comer a su hambre, no a lo que yo decida preparar y que decida que se tiene que comer. Eso es lo que está estudiadísimo, que desde un inicio ayuda a la prevención de la obesidad. Yo, con muy buena intención, fácilmente puedo sobrealimentar a mi bebé desde el día uno si lo alimento artificialmente. Entonces, creo que eso, digo, en una situación como la que hoy vivimos, pues, a mí se me hace un plus mayor, ¿no? El saber que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para que mi bebé reciba el mejor alimento, para que tenga el mejor desarrollo físico y mental, emocional, prevenir esta parte tan importante que es desde el día que nacemos, ¿no? Pues, ayuda a muchas cosas para la mamá, osteoporosis, cáncer de mama, de útero, creo que son como muchas las cosas a favor de la lactancia. Pues, te agradezco que nos las recuerdes, Abril, y se nos acaba el tiempo, sé que tienes que pasar a otros asuntos, nosotros aquí también tendremos información de otro tipo, pero el papel en lactancia, que es la colaboración que tuviste hoy con nosotros, es para promoverlo entre las familias. Sí, felicidades a todos los papás. Felicidades papás. En su mes. Y bueno, también nos toca a las mujeres ir abriendo como la la puertita para que entren, ¿no? Y no hacer de este reino nada más el nuestro, hablando del cuidado de los hijos y de y de ese contacto tan cercano. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos a tu club de mamás en nuestra segunda hora. Aquí en esta estación y a esta hora es donde van a poder encontrar a las mamis y bienvenidos a los papis que también nos sintonizan y los abuelos y siempre buscando, por supuesto, mantenernos actualizados en esta ola tecnológica que nos rebasa, que casi casi nos revuelca. Hay una moda entre las chicas y no sé si tú ya te diste cuenta que pues esto de tomarse selfies, pues ya lleva un rato, ¿no? Ya siento una moda, una tendencia, pero que que sigue estando ahí. Ahora, el tema no es solo tomarse uno mismo una foto. Entre las amigas, sobre todo las mujeres, y estamos hablando de las adolescentes, niñas o adolescentes, que también se da en adultos, ¿eh? Ante esta imagen reflejada en la fotografía, buscamos aprobación y es común ver entre las amigas reacciones cuando vamos de compras juntas, ¿no? De me lo pruebo y tú me dices cómo se me ve, comadre. Sí, me lo llevo, no me lo llevo, siempre buscamos como la porra, este tema de sentirnos acompañadas en las decisiones, a veces realmente porque no tomamos la decisión por nosotras mismas, porque no sabemos, no estamos acostumbradas, no queremos y siempre es mejor que alguien nos diga, ¿me lo llevo o no me lo llevo? Me gusta, se me ve bien, pero el tema con las chicas es que hay una tendencia que ya se le está considerando, ya tiene hasta un nombre, que es Frexting, es una nueva tendencia, sobre todo a partir de una red social como Facebook, y que de hecho son como estas fotos sexys y estas fotos provocativas que de repente se toman las las chicas, ¿no? En donde claro, depende del ángulo, te vas a ver más delgada de la cara o se te van a ver los senos más grandes, este, y tú las ves que se toman fotos y entonces pues se lo mandan a sus amigas, las mismas amigas que a su vez se tomaron fotos y le mandan sus fotos a, 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 entre ellas vamos, ¿no? Por eso es que las palabras friend en inglés, que es amigo, y sexting, que ya habíamos platicado del sexting como una etiqueta que se da de, en este caso, el intercambio de imágenes sugerentes o eróticas, bueno, aquí se unen estos dos términos y se le llama Frexting, un poco entre este tema del intercambio de imágenes, este, de tipo así provocativo, pero entre amigas, y de hecho entre amigas heterosexuales, es decir, del mismo sexo, sin intenciones morbosas o sin intenciones sexuales, al parecer es como un juego nada más en donde está involucrada la autoestima de las chicas. Fíjate o pregúntales o platica con tus hijas si es que ellas hacen esto y por qué lo hacen, porque es como, este, te digo, la comadre que se va de compras con la comadre y se miden la ropa y cómo se me ve comadre, no, pues sí, a ver, porque sabes además que una amiga te va a decir la verdad, te va a decir, ay, sabes que comadrita, con ese te ves como piñata, a ver, y entre las fotos, cuando se toman fotos las chicas, pues igual, y están esperando no sólo aprobación, sino una indicación para ellas de cómo se, cómo la ven los otros, y entonces entre amigas te puede decir, mira, me gusta más esta foto, porque se te ve el ojo más grande, este, esta no, porque como que te ves cachetona, ah, bueno, buscando por supuesto, no sólo la aprobación, sino también el, la retroalimentación de otros, que buscaríamos como padres de familia, que la autoestima de nuestros hijos e hijas no estuviera a cargo de los otros, sino de ellos mismos, que fueran sus propios críticos, y en este caso sus propios jueces, si tú quieres, de cómo, de cómo se ven y cómo se gustan, y que no hicieran las cosas, o se pusieran la ropa, o se maquillaran, o se peinaran, sólo para que, o porque los otros, este, deciden que así se ven mejor, cómo te ves a ti en el espejo, pero bueno, ese es un trabajo que se hace desde la crianza de nuestros hijos, desde que están chiquitos, y aguas, porque a veces cometemos el error los padres de familia, de indicarles a nuestros hijos, así me gusta cómo te ves, ay, eso me gusta, te quiero mucho, con esto eres el niño más bonito del mundo, vamos, vamos, digamos que también, a veces, por error, indicándoles a nuestros hijos que mami te quiere, si haces esto, si no lo haces, si no te pones tus guaraches, mami no te va a querer, y a veces cometemos ese gran error, pues yo lo voy a querer con guaraches o sin guaraches, claro, me es más fácil quererlo cuando me obedece y cuando se porta bien, pero aguas, porque muchas veces minamos la autoestima de nuestros hijos al indicarles cómo me gusta a mí, en lugar de hacer mi trabajo trabajo para que ellos se contemplen, se observen, se conozcan, se quieran y se gusten, porque si yo logro como papá o mamá, tener a un hijo, al que no le importe, si sus amigos creen que está guapo o no está guapo, que no me, que no le importe en lo absoluto a mi hija, si es, si su moda corresponde a la de las amigas de la escuela o no, si para ella verdaderamente tiene muy en alto su imagen, se gusta, se quiere, o sea, con eso, teniendo una autoestima firme y que no sea nada más así como un papalote de que se lo lleva el viento, si el viento dice, falda corta, más corta, ahora el rojo es el de moda, ahora hay que cortarse el pelo todas, bueno, si hay una seguridad en ellas de lo que me gusta y lo que creo que se me ve bien, también por supuesto, hacer nuestro papel nosotros, a veces somos muy críticos los papás y las mamás, también los abuelos, de repente solo nos fijamos en algo que no nos gusta y ahí estamos, recógete el cabello, otra vez te vas a poner esa blusa, a ver, bájate un poquito la falda, se nos olvida decirles que nos estamos dando cuenta de ellos, de lo hermosos que son, de la hermosa sonrisa que tienen, de la disposición y del carácter tan lindo y tan humano que tienen, de esa actitud siempre positiva, a veces se nos olvida que sepan que nosotros sabemos y casi, casi damos por hecho todo ello, damos por hecho que saben que son inteligentes, que damos por hecho que saben que nos estamos dando cuenta, que tienen un buen rato en silencio, portándose bien, casi siempre con los niños nada más les llamamos la atención cuando están ruidosos, cuando se portan mal, pero la otra media hora que se portaron bien nadie los peló a los niños, y ahora estamos sobre sus actitudes pero también sobre su persona, hay que hablarles, hay que llevarlos al espejo y que vean y que ellos mismos digan que me gusta de mí, ya viste tus ojos, de qué tamaño son, de qué color son, porque con toda esta carga aspiracional que tenemos de vernos como no somos, de mostrarnos de otra manera completamente distinta, de hacer que nuestros cuerpos luzcan como no son, como de entrada nuestra complexión física por cultura no va a ser, a menos de que me opere y me quite y me quite y me ponga y me ponga para aparecer, bueno con esto te digo, por si lo ves, para que sepas que ya ahora se llama friend-sting, también un nuevo término, juntando el friend de amigos y el sexting de este intercambio de imágenes, y bueno, si tú lo haces para que sepas que así se llama, oigan chicas, este lunes iniciamos la semana y el mes de junio con una invitación y un regalo, bueno, dos, se van a ir becadas, dos mamás o papás pueden ser también, bienvenidos los abuelos que quieran participar, al taller un seminario que se ofrecerá durante un día, el próximo 20 de junio, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es el segundo seminario de vida Santé, lo organiza nuestra querida colaboradora Griselda Jiménez y el grupo de nutrición que ella preside, que es Body Santé, los puedes encontrar en internet, checar todos los datos del seminario, porque vienen conferencias muy interesantes, con gente que está realmente apasionada e involucrada con la nutrición, así que bueno, estamos con estos dos lugares de regalo y te estamos invitando a que participes, nos puedes dejar tu nombre vía telefónica, comunicándote en este momento a cabina, está Jessica, contestando para ti nuestras líneas, el nacional, si estás en México, en cualquier parte de México, con una alada que ya siempre son sin costo, 018007275420 y también nuestros teléfonos en cabina, igual que por la página web o por nuestro WhatsApp, si quieres enviarnos un mensaje de texto desde tu celular, incluyenos con el número de cabina que tenemos, como si fuera tu contacto de uno de tus amigos, ponle Radio Mujer Cabina, el número es el 333, como si fuera celular, 333-822-3208, 333-822-3208, nuestro WhatsApp y por nuestras redes sociales, en Facebook, Mujer del Sexto Sentido y en Twitter, Radio Mujer 1040, nada más con que nos des tu nombre, así te vamos a incluir en la lista, el próximo día viernes, daremos a conocer a las dos o dos ganadores, que también estarán participando, este, para irse becados, no van a pagar su boleto y aunque si bien tiene un costo accesible, pues bueno, está apoyando tu economía. Muchas gracias, Gris, por darnos estos lugares, esta beca, los informes para que te des una idea de en qué, de qué van a tratar las conferencias, chécalo por bodisante.com, el sitio web. Vamos a ir a una pausa comercial y regresando, te voy a contar de algo que sucede por primera vez en Guadalajara y de lo cual estamos muy orgullosos, porque si tú tienes bebé, vas a poder llevarlo al teatro. Si tiene cero añitos, dos meses, seis meses, un año, año y medio, y te encuentras con que en ningún lugar lo dejan entrar, porque al cine no lo pueden meter, porque al teatro, pues tampoco, porque parece como si estuviera castigados los papás que tienen bebés chiquitos de menos de tres años. Bueno, hay para ustedes una nueva oportunidad en teatro, teatro para bebés. Nos platican después de la pausa comercial. Son las 10 de la mañana con 49 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros y ya estamos incluyendo a todos los interesados en asistir al seminario de vida Santé, que es este regalo que nos están obsequiando dos lugares para asistir y que bueno, pues va a estar muy bien para que puedan ustedes participar. Es cuestión nada más de que nos llamen, nos dejen su teléfono o nos escriban por ahí su nombre. De preferencia les pido apoyo para que compartan la publicación, en este caso que pusimos en el Facebook, para que también, bueno, muchas más personas se enteren. Acuérdate que en el tema de nutrición a todos nos viene muy bien, no sólo porque creemos ya saber un poquito. Los que sabemos un poquito, pues queremos saber más. Los expertos, en este caso, los alumnos que estén estudiando nutrición o aquellas personas que en particular estén llevando una dieta o un régimen, pues serán como las más dispuestas, las más abiertas a poder agregar información a su vida, que les puede cambiar, por supuesto, sus hábitos y su salud. Así que bueno, bienvenidos. El viernes daremos a conocer los nombres. Yo te decía de un teatro para bebés y en un ratito buscaremos mayor información, pero fíjate que es relevante porque las mamás que me acompañan desde hace muchos años y que sus hijos ya son grandes, sabrán de este tema de, pues parece como que te relegan cuando tienes niño chiquito, realmente no puedes llevarlo a ningún lado porque pues no sólo a veces dices, te pago un boleto, pero déjame entrar. No, es que no se puede entrar con bebés. En el cine no puedes entrar con bebés. Alguna vez se intentó y creo que en México todavía existen algunas salas donde puedes entrar con bebé y son salas especiales con películas, no son para bebés, son películas para adultos, pero te puedes llevar a tu bebé sin que la demás gente se sienta ofendida o que si llora o que si despierta o si está haciendo sus ruiditos hermosos, no vaya nadie a quejarse. Bueno, el tema del teatro para niñas y niños de cero a tres años es un tema nuevo y la buena noticia es que se va a estrenar aquí en Guadalajara, Jalisco, el próximo domingo 7 de junio a las 12 del día, después de haber ido a votar, te vas al teatro con tus hijos, en particular con tu bebé. Este es un teatro específicamente hecho, elaborado, pensado, planeado para mamás y papás que tengan bebés o mejor dicho para bebés y sus papás. Es una breve temporada la que va a estar en el teatro Alarife Martín Casillas y es un proyecto basado en una construcción creativa. La intención es que los bebés tengan una experiencia divertida, placentera, que participen en esta experiencia artística del teatro, de la cultura, pero no como la concebimos los adultos de ay qué aburrido o no la entiendo, esto está muy elevado porque es sólo para gente muy culta, pues no, el teatro es una expresión incluyente en este caso también para los bebés y para sus acompañantes. Se trata de que convivan junto a tres actores que van a estar jugando con ellos en un espacio donde va a haber música, objetos para este juego. ¿A qué les gusta jugar a los bebés de meses? A que se esconda mamá y que ellos la encuentren, aunque sean nada más tapándose los ojos con las manos, esas escondidillas primeras, esta curiosidad de descubrir este mundos maravillosos, de estar cerquita del otro, lo conocen muy bien a la deriva teatro, este grupo de artistas que desarrollaron el proyecto, principalmente a cargo de este Susana Romo, a la que le mandamos una felicitación por darse el tiempo y poner el esfuerzo también en generar esta inclusión para los papás y los bebés y las mamás, por supuesto, las funciones van a ser a las doce y a la una, todos los domingos de junio, para que me ayudes a correr la voz, por favor, es además una función de pocos papás y de pocos bebés, te estoy diciendo que sólo van a haber 15 personas en cada función, entonces, bueno, pues se puede reservar el lugar, es necesario llegar a tiempo para que puedan incluirse estos bebés y niños, van a tener un costo bastante económico, va a estar sobre 80 pesos bebés, niños y en general los adultos van a pagar sólo 100 pesos, entonces puede ir mamá y bebé por 180 pesos y la verdad es que van a pasar un rato muy lindo y van a acercarse al teatro, así que felicidades a Susana, espero poder platicar con ella más tarde sobre dónde está Isabela, así se llama la obra de la que te estoy contando, teatro para niñas y niños de 0 a 3 años, teatro para bebés aquí en Guadalajara, felicidades, gracias, porque la verdad es que durante todos estos años de Club de Mamás, hemos visto pocos proyectos culturales y artísticos que están encaminados a bebés, así que bien, enhorabuena y hablando de teatro y hablando por supuesto de que los niños a partir de un año también puedan participar, tenemos aquí unos regalitos, cinco minutos nos restan del programa, pero quiero contarte que puedes llevarte unos de estos pases dobles, va a estar en el teatro Galerías, la obra El Principito y es importante que si tú pensabas llevarte a los niños, a partir del año te van a cobrar boleto, así que bueno, si tienes bebé o si tienes niños más grandes, porque para la función del próximo domingo a las seis de la tarde tenemos para tres papás, abuelos o mamás, un pase doble para cada uno de ustedes en este momento, llámanos por favor, participa o bien entra a nuestra página web radiomujer.com.mx y mientras tanto, justo en nuestro Facebook de Club de Mamás, hace unos días te platicaba y bueno, con sorpresa siempre de todo lo que podemos aprender día con día, está para los que tienen niños grandes, estoy hablando de quienes ya tienen chicos entre los 10, de 10 a 14 años, los que ya van en secundaria, los que están terminando primaria y que por supuesto los vemos embelezados con las pantallas, en el celular, en las tabletas o en las computadoras, porque por supuesto que están muy divertidos con todo el tráfico que hay de información, de música, de videos, de blogs, en internet, pero muchas veces descuidamos porque no estamos ahí con ellos, ¿verdad? Viendo todos sus videos y conociendo todos los contenidos, pero quiero que sepan y sé que pues a muchos papás les preocupa el tema, a muchos no, hasta que empezamos a hablar de ello, de si ya vieron pornografía a sus hijos en internet y o sus nietos, porque a veces bueno ya, vete a la computadora y el niño se la pasa de 5 a 10, de 5 de la tarde a 10 de la noche en la computadora, ¿sí? Probablemente no ha pasado estas 10 horas viendo pornografía, pero probablemente sí ya tiene algunas páginas donde está viendo sexo y ¡ay, sexo! ¡ay, no! Pues oímos eso y decimos, no, es que mi hijo está todavía muy chiquito. Te quiero contar lo que arroja un estudio de la Universidad de Alberta en Canadá, sobre todo para aquellos que tienen hijos o nietos pre-adolescentes, porque resulta que cada vez que entras al cuarto o que pasas cerquita de él y está en la computadora, minimiza la ventana que tenía ahí o hace como que estaba viendo otra cosa o cierra la laptop o se hace, ¿no? Bueno, es posible que este tierno, pequeño, tan inocente, esté consumiendo pornografía, porque el 90% de los chicos y también de las chicas entre los 13 y 14 años, según el estudio, ha accedido alguna vez a contenidos sexualmente explícitos a través de internet y además lo hicieron de manera voluntaria o fortuita, no fue porque alguien abusó de ellos y los obligó a que vieran esta página. Su curiosidad los llevó ahí o pues así mágicamente buscaban otra cosa y se encontraron con eso y le dieron click y hola la, ¿sí? Si hablamos solo de estos chicos o si solo hablamos de los varones, el 35% según este estudio ha visto videos pornográficos tantas veces que ya se les perdió la cuenta. Esto es uno de cada tres. Y aquí el tema es que no descubren nada, se afirman que a los chicos y a las chicas a partir de cierta edad, pues les empieza a atraer la sexualidad, las relaciones y por supuesto ver cuerpos desnudos, o sea, el interés por ver el cuerpo del otro, por conocerlo, por descubrirlo. Claro, hay algunos chicos precoces que si tienen internet, pues que 14 años, ¿no? Desde los 10 ya vieron muchas cosas, ¿sí? Antes de los 11. Aquí el asunto es, ¿qué ocurre cuando se llega a la prepubertad? Hay un desarrollo hormonal que está activando ciertas áreas del cerebro que tienden al contacto físico. Si no lo tengo, pues lo voy a buscar, aunque sea viéndolo, o sea, aunque yo no sea la que lo tenga, pero quiero verlo. Por eso las novelas románticas, por eso se embelezan las niñas cuando ven las películas amorosas donde el chico besa a la chica o se le acerca aunque no la bese, ¿verdad? Están participando y en un momentito vamos a dar los nombres de quienes se llevan estos boletos para el principito. Quienes escuchen su nombre, acuérdense de venir por su boleto, tienen de aquí al viernes para recogerlo en el edificio de Promomedios Radio en Avenida Mariano Tero 3405. Esta nota de la que te estoy platicando de los púberes que ven pornografía está muy interesante, te la recomiendo, sobre todo porque es una forma de alertarnos a los padres de familia, no para prohibirles, pero sí para platicarles y tener cuidado porque bueno, contenidos explícitos de sexo en internet hay muchos y hay de todo tipo. Ojalá que lo que puedan estar viendo no sea perturbador para ellos, pero tenemos que hacernos cargo de ello también. Así que hoy me va a tocarse hermano Santa, si quieres ver esta nota entra a nuestro Facebook de Club de Mamás, por favor. Jocelyn Morales se lleva uno de los boletos, la señora Lilia Vanessa Silva se lleva otro de los boletos y otro es para María Dolores Becerra. Felicidades a ustedes tres, su boleto es doble, es un pase doble, vengan por él y muchas gracias, hasta mañana, buen día.